muy buenas a todos chavales aquí estamos nuevo vídeo y hoy voy a hacer un vídeo totalmente distinto vale porque bueno perdonadme si la habitación está un poco desordenada y eso pero estoy grabando desde la gopro que estáis viendo ahí arriba y la verdad es que me parece impresionante grabar así sabe mi mano mi otra mano mi mano mi mano mi mano mi mano mi pene bueno el caso chico me han traído un paquetito de acuerdo que quiero abrir delante de vosotros y digo qué mejor forma de estrenar mi nueva gopro giro 5 vale que voy a coger por cierto me voy a coger mis tijeritas para cortar la cajita vamos a empezar a abrirlo de acuerdo porque a ver quiero hacerlo con delicadeza no sé si este vídeo se grabará bien se grabará mal pero quiero que me digáis en los comentarios antes de abrir la caja que pensáis que es quiero saber que qué pensáis que es por cierto si os estáis dando cuenta no estoy grabando con el gran angular ese que hace las cosas redonditas y que se ve toda la hostia de alrededor vale simplemente estoy grabando en un formato lineal vale quiero que me digáis que que vos que vosotros que creéis que es esto de verdad que creéis que es esto porque esto es algo grande es algo grande y quiero saber qué pensáis que es voy a abrirlo voy a abrirlo ya voy a abrirlo ya porque madre mía por cierto estoy viendo vale que estoy viendo que se estoy viendo que se estoy viendo que se estoy viendo vale aquí con el teléfono veo lo que estoy viendo de verdad vale mirad lo veis como si yo quiero saludar saludo ahí en la cámara está muy chulo esto y la verdad es que me hacía bastante ilusión hacerlo así porque la verdad es que no sé cómo cojones se va a ver pero me apetecía me apetecía hacerlo de una manera interesante y ya sabéis que si os gusta esta manera de hacer los unboxing simplemente tenéis que dejar un gran light para que yo lo sepa y decir oye braxter tío me encanta me encanta cómo estás haciendo el unboxing y me encanta lo que tienes aquí dentro por cierto chicos esta es la cama de penny vale no me juzguéis por ello pero peña ahora mismo está fuera y vamos a ver madre mía pero qué es esto bueno todos podéis ver lo que está lo que lo que hay aquí dentro chicos lo que hay aquí dentro madre mía pero qué es esto madre mía madre mía bueno chico voy a decir quién me ha hecho esto vale el dibujo lo ha realizado marty art color que muchos sabréis ya las los dibujitos que me ha hecho de acuerdo y me hizo el dibujito y dije mira marty enviámelo que se lo voy a enviar a una empresa de acuerdo para que me lo haga no sé si lo podréis apreciar aquí esto es el lienzo de acuerdo vamos a quitarle esto vamos a quitarle esto también que no se me caiga por favor esto también esto viene aquí de puta madre tiene que venir algo más si no recuerdo mal porque me costó tres pavos algo más vamos a quitarle esto también o lo dejamos por aquí y mirar qué puta pasada tío qué puta pasada bueno aquí estoy viendo su filmita marty marty art color pero qué puta pasada tío de verdad o sea a ver a ver a ver un momento un momento un momento un momento guau guau porque soy yo tío porque soy yo tío esto chicos esto para mí es muy grande esto para mí es muy grande quiero deciros que antes aquí en esta zona vale que estáis viendo aquí yo tenía este cuadro de acuerdo que me ayudó a hacerlo una suscriptora que se llama judith que de barcelona hola judith si me estás viendo y todos son miniaturas son todo miniatura lo voy a acercar para para que veáis cómo es esto es lo que estoy viendo yo ahora mismo vale y lo tenía aquí colgado pero como estoy viendo ahí arriba se quedó allí el cable colgadito y se despegó de aquí vale se despegó de aquí y no le he podido volver a colgar así que voy a dejar este ahora mismo allí vale colgado de la pared que tengo encima de del setup vale y quiero poner estos chicos voy a poner esto aquí vale bueno voy a ponerlo aquí sin dios tío es que es precioso chico o sea yo mira yo no soy no soy de estos típicos gilipollas que le gusta tener un retrato suyo y ni nada de eso pero de verdad o sea es que está muy chulo dios está muy chulo y quiero que sepáis que no voy a tener aquí colgado voy a quitarle todo esto porque me parece hacerle un poco el feo al cuadro vale me acaba de llegar chicos me acaba de llegar hace nada cinco minutos y ya estoy abriendo lo voy a colocar ahí así de esta manera y va a quedar así vale va a quedar así pero más arriba voy a ver voy a ver cómo se ve voy a ver cómo se ve o si así se va a quedar chaval así se va a quedar porque es impresionante hasta 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 los detallitos de la barba tío hasta los detallitos de la barba y todo sabe qué puta pasada tío de verdad estoy viéndolo con el móvil para ver cómo se ve y es una auténtica pasada mirad o sea el tamaño de mis orejas es ese luego también los detallitos moraditos como como el fondo del mi canal vale bueno aquí estoy viendo que es de marty art color vale voy a acercarme un poquito más porque si no no lo vais a ver voy a dejar su twitter en la descripción para que todos vayáis ahora mismo a seguirla porque es una puta máquina dibujando y este dibujo lo ha dibujado chicos en ordenador con una tableta de estas de dibujo o sea y me parece increíble tío me parece imputo creíble increíble tío de verdad es que estoy estoy muy emocionado tío estoy muy emocionado porque nunca pensaba yo tener algo así nunca pensaba yo tener algo así tío como esto increíble penny me está llamando penny seguro porque estoy viendo aquí esto no 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 quieta 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 que madre mía que si no me vas a tirar el cuadrito ha tardado ha tardado en en subirse como sabéis ese es el sitio de penny penny mira mi nuevo cuadro soy yo te gusta pues nada chicos simplemente deciros que madre mía como tengo todo esto lleno de la nueva bro bro comida una auténtica marránada y bueno ahora por todo esto penny qué 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 pasa penny qué pasa qué como le gusta el juego a penny bueno chicos pues yo desde aquí me despido espero que os haya gustado tanto como como a mí el el cuadro ha sido es una auténtica preciosidad voy a intentar colocarlo yo solo ahora mismo de hecho voy a intentar colocar colocarlo con esto de acuerdo y nada espero que se me ha caído penny espero que os haya gustado like si es así y nos vemos en el próximo vídeo penny me muerda la puta